Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra ecocapsula. Dice así el artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños. La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad. No me quiero meter en el pensamiento religioso, pero yo quisiera preguntar, ¿cuándo hay un niño? Porque entonces no pensaría en el tema del aborto. Y si en este artículo nos dice que es un derecho fundamental en un niño, entonces un niño cuando es niño, cuando nace o cuando está en el vientre de la mamá. Buena pregunta, ¿no, Jaime? Sí, en filosofía hay un principio que dice que lo que se piensa es lo último que se realiza. Lo que se piensa es lo último que se realiza. Exacto. Entonces, ahí sí, barájenmela despacio, Jaime. Ahí sí necesito explicación. La vida, la vida está ya desde el mismo momento en que se piensa en ella. O es decir, o algo más sencillo, vamos a ir a cine. Es lo primero que uno piensa. ¿Y qué es lo último que se hace? Pues estar en el cine, ¿no? Allá. Qué buen ejemplo, Jaime. Entonces, no podemos decir que la vida comienza con la penetración. No podemos decir que la vida comienza a los 48 horas de haberse unido, ¿no? El esperma con el óvulo que estaba dispuesto. No, no, no. Yo pienso que la vida existe, la vida está y hay que respetarla, ¿no? No, no. Gracias por ver el video.